Todo lo que ocurre en todo momento y lugar es igual de importante. Alguna gente dice, la revolución francesa, el descubrimiento, el principio de la agricultura, la era tecnológica esta que estamos viviendo en las últimas décadas, la revolución industrial, la caída de un meteorito hace 66 millones de años que montó un Cristo, ¿a qué te cagas? Ese Cristo, eso que llamamos Cristo, eso realmente no es un Cristo, eso no es importante. Eso es algo que ocurre, como absolutamente cualquier otra cosa que ocurre en cualquier parte del universo. Le damos importancia a algo porque afectó a la vida, a los organismos que vivían en la Tierra en determinado momento, pues en las 5 o 6 o las que sean, extinciones masivas o en situaciones que se han dado en la historia de la humanidad, pero son cosas a las que le damos importancia. O sea, los últimos 100 años que para los humanos han tenido una gran relevancia por cómo ha cambiado nuestra forma de vida, eso a nivel universal no tiene más importancia que lo que ha ocurrido en los últimos 100 años en Marte. Ni en el Sol, ni en cualquier otro sitio, en todos los sitios están ocurriendo cosas únicas que no son de mayor ni menor importancia, simplemente la importancia se la damos a las cosas. Las cosas no tienen importancia, tú le das importancia. Y tú, como humano, puedes darle importancia a cosas que ocurren en la historia de la humanidad o que le ocurren a la humanidad actualmente, pero eso no tiene más importancia que lo que ocurre con determinadas bacterias, que puede ser una revolución brutal lo que está ocurriendo en ese tipo de bacterias en términos evolutivos. Puede darse en el Sol una explosión o una tormenta solar de una magnitud o de un tipo que no se ha dado en los últimos no sé cuántos miles de millones de años y es igual de importante, es una cosa muy diferente a lo que ha ocurrido en los últimos 4.000 millones de años. Pero a lo que le damos importancia es a la formación de la Tierra, hace 4.000, 4.500 millones de años. No a esa tormenta solar que ha ocurrido, ni a la desaparición de una estrella en no sé dónde, ni a montones de otras cosas que ocurren en el universo, a las cuales consideramos de menor importancia porque tienen menos repercusión para los humanos o para determinados organismos o para nuestro planeta. Pero es que lo que ocurre aquí, a este planeta o a estos organismos, no es más importante per se que cualquier otra cosa.